Usted nos tiene una historia, cuéntenos esta historia que vamos a ver a continuación de esta madre que por varios motivos profesionales no pueden compartir siempre con sus hijos. Bueno, aquí se nos tocó el guión, te tocaba a ti primero y luego a mí. Sí, ahora... A ver, vamos. Yo ya había dicho. Ya había, ya, ok. Entonces, ese es el caso, sí, ese es el caso de Carla, una madre guayaquileña que desempeña una difícil labor. Ella es carretillera de Puerto Limpio y a pesar de estar expuesta a adquirir el virus y a contagiar a sus hijos, se levanta todos los días a cumplir con su labor para llegar, para llevar el pan a su hogar. Vamos a conocer la historia de esta valiente guerrera. Carla es madre de tres niños y hace varios años trabaja como carretillera en Puerto Limpio. Se encarga de la limpieza del sector de las esclusas en Guayaquil y ella, al igual que muchas madres que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus, siente temor todos los días al salir de su casa para cumplir con su labor. Lo más difícil para mí es salir de mi casa y al retornar no tener vehículo para regresarme, no encontrar dónde comer, pero también tengo que soportar gentes no gratas que por el hecho de hacer la limpieza te quieren minimizar y te tratan mal. En estos días de cuarentena donde todos debemos de quedarnos en nuestros hogares, para ella es muy duro tener que dejar a sus hijos solos. Y al regresar, muchas veces se la invaden los pensamientos de haber sido contagiada. Porque la paciencia no es la capacidad, sino la habilidad de mantener una buena actitud ante nuestras personas. Para en el día de mañana esperar hasta que pasemos todo esto, porque de esto sí vamos a salir. Esta madre trabajadora nos demuestra que con optimismo y fe podemos hacerle frente a este virus que nos ha cambiado la vida. Para ella, un feliz día de las madres. ¡Gracias!